¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal. En este video quiero comentarles una increíble promoción que todos ustedes no se la pueden perder y es que también vamos a comenzar a hacer un sorteo y un concurso para todas las personas que deseen iniciar en los negocios de inversión que actualmente estoy desarrollando y que más dinero me están generando. Como sabrán antes yo me enfocaba más a los negocios gratuitos, pero quiero comentarles que siempre hay que estar avanzando, siempre hay que hacer cosas nuevas y es que todo este año he comenzado a invertir en dos negocios que realmente me están dando resultados muy pero muy buenos y es gracias a todo esto que he podido obtener una mayor ganancia y un mayor capital para poder realizar otros proyectos y para poder hacer todo tipo de cosas. De hecho, ahora estoy pensando hacer muchas pero muchas cosas muy importantes y muy interesantes para mí y estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar. Así que quiero comentarles algo. Como sabrán todos ustedes, yo desde inicios de este año estoy invirtiendo en el mercado de Forex, que es un mercado muy extra bursátil donde tú puedes ganar o perder dinero, pero para esto tienes que educarte y tienes que aprender y una vez que tú aprendes a hacerlo correctamente y de manera profesional, pues puedes estar generando buena cantidad de dinero. Puedes estar ganando 5 dólares, 10 dólares, 15, 20, 50, hasta 100 dólares diarios si aprendes a hacerlo correctamente, ya que si lo haces sin ningún tipo de conocimientos es muy probable que pierdas tu dinero. Para lo cual hace un par de meses me junté con otros dos traders con los cuales estamos llevando la Academia Diamond Traders. Voy a compartir la pantalla de mi computadora para poder explicarles un poco más cómo va a funcionar esta promoción para las primeras 100 personas, cómo es que va a funcionar el sorteo y el concurso, que todas las personas que deseen formar parte de este nuevo equipo de 100 personas van a tener acceso. Aquí tenemos la Academia Diamond Traders. Como pueden ver, la Academia fue creada hace unos dos meses atrás, recién tenemos como un par de meses y la verdad es que hemos obtenido resultados realmente increíbles. Vamos a deslizar un poco más y aquí tenemos una presentación de en qué consiste la Academia Diamond Traders. En resumen, la Academia se enfoca en enseñarte a ti a que tú puedas generar ingresos simple y sencillamente utilizando un teléfono celular como es este que tengo en mis manos con una aplicación y una computadora con la cual te puedes apoyar. Si tú quieres ver resultados aquí dentro de la página web de la Academia vas a poder tener todos los resultados que nosotros tenemos. En la actualidad somos más de 180 personas que pertenecen, que son alumnos de la Academia Diamond Traders. En nuestro canal de Telegram ya son más de 187 personas que reciben las señales diariamente a este canal de Telegram. Actualmente hemos pagado más de $10,500 dólares simplemente a todas las personas que han estado promoviendo o han estado recomendando la Academia Diamond Traders, ya que eso es opcional. Pero fíjate que si tú lo haces, pues puedes estar obteniendo resultados realmente increíbles. Y actualmente estamos sacando un promedio de más de 750 pips a la semana, que eso es algo realmente increíble. Debajo de esto tenemos los nuevos integrantes que forman parte de la Academia Diamond Traders y algunos resultados que hemos estado obteniendo dentro de la Academia. Y si tú quieres aprender a hacer todo esto desde cero, aprender a generar ingresos desde tu teléfono celular, ya que aprender a ser trader es una de las 5 carreras profesionales mejor pagadas a nivel mundial. Y si tú aprendes a hacer esto correctamente, puedes estar generando mucho, pero mucho dinero. La membresía tiene un valor de $195 dólares, que es una única inscripción por todo un año y tienes acceso a todos estos beneficios que aquí abajo en la inscripción del video te voy a dejar para que tú puedas leerlo un poco más detalladamente. Pero en estos momentos les voy a comentar la increíble oportunidad y la increíble promoción y los sorteos que van a venir exclusivamente para todas las personas que van a formar parte de estos negocios que les voy a comentar a continuación. Y es que hace aproximadamente dos meses, cuando nosotros iniciamos dentro de la Academia Diamond Traders, pusimos una promoción de que las primeras 100 personas ingresarían con una inversión de $125 dólares. Actualmente son más de 180 personas y esas plazas se llenaron de manera rápida. Y es por eso muchas personas que siempre me escriben y me preguntan, oye, ¿cuándo va a haber otra promoción en la cual yo pueda ingresar porque no tengo tanto capital y todo eso? Así que el día de hoy vamos a iniciar una nueva promoción con 100 personas. ¿Y en qué consiste esta promoción? Como todos ustedes sabrán, yo actualmente, aparte del negocio de Forex, aparte de operar en este mercado, yo estoy desarrollando el negocio con una compañía de crucero, con una compañía de viajes, la cual te permite poder viajar en crucero al 50% de descuento. Lo puedes hacer completamente gratis, como lo estoy haciendo yo, e incluso ganar dinero. La inversión dentro de esta empresa es tan solo de $100 dólares o $295 dólares, según lo que tú estés buscando. Si tú quieres ver la presentación completa donde yo explico detalladamente, paso a paso, cómo funciona esta increíble compañía, por aquí te dejaré un video para que veas detalladamente cómo funciona esta compañía desde cero. Entonces, la promoción que van a tener todas las personas que deseen formar parte de estos dos negocios, lo van a hacer con un pago único. No van a tener que inscribirse dentro de las dos empresas, dentro de las dos páginas, sino que tan solo inscribiéndose dentro de Incruices, van a poder tener acceso completo a la academia Diamond Black Trader y a todos sus beneficios, para que de esta manera, mientras tú puedas estar ahorrando mes tras mes un ahorro dentro de la compañía de viajes, vas a tener la posibilidad de aprender a operar en el mercado de Forex completamente gratis. Ahora te voy a explicar, si tú quieres inscribirte en Incruices, simplemente pinchas aquí en Únete Ahora, puedes hacerlo completamente gratis. Puedes poner todos tus nombres aquí, un ejemplo, yo voy a poner el nombre de un amigo que se va a registrar en estos momentos. Vamos a poner su correo electrónico, vamos a confirmar su correo electrónico en la parte inferior, vamos a ponerle una contraseña y vamos a repetir la contraseña nuevamente. Luego tenemos que poner nuestro número de celular, que es muy importante. Una vez puesto el número de celular, vamos a pinchar en Hombre y Únete Ahora. Ahora les voy a explicar en qué consiste la promoción y también el sorteo y todos los beneficios que van a obtener todas las personas que van a formar parte de estas 100 personas, gracias a esta promoción que inicia el día de hoy. Una vez que tú te registraste gratis en Incruices, tienes dos opciones. Tú puedes registrarte como miembro o como socio miembro. ¿En qué consiste estas dos opciones? Y te voy a comentar cuál es la increíble promoción que tienen todos ustedes. Como ustedes sabrán, la membresía Diamond Black Trader tiene un valor de 195 dólares para poder acceder a esta membresía. Pero si tú simplemente ahorras 100 dólares al mes, todos los meses que tú estés ahorrando 100 dólares al mes, vas a tener acceso gratuito a la academia Diamond Black Trader sin ningún costo adicional y vas a recibir todo el entrenamiento. De esta manera quiero ayudar a todas las personas que mientras tú vas a estar ahorrando solo 100 dólares al mes, que ese es tu ahorro para que tú te puedas ir de crucero al 50% descuento, vas a tener la posibilidad de aprender a generar ingresos y vas a estar generando ingresos desde tu teléfono celular, que es una opción realmente increíble y que sobre todo no te la puedes perder. Y si tú eres una persona que desea la posibilidad de poder viajar gratis y ganar dinero, tienes la posibilidad de elegir la membresía completa como miembro y como socio. Si tú eliges la membresía de miembro y socio, la inversión total que vas a hacer es de solo 295 dólares. De la misma manera, tú vas a tener acceso completo a la membresía Diamond Black Trader completamente gratis y no solamente eso, sino que si tú ingresas con 295 dólares, yo personalmente te voy a regalar 40 dólares de bono. 40 dólares que te voy a enviarlos directamente a tu cuenta de Paypal, a tu cuenta de Payoneer mediante transferencia bancaria o Western Union. La opción que tú quieras, ¿ok? Estos 295 dólares solamente se paga el primer mes y es por cuestiones de que te van a enviar tarjetas directamente de la empresa, incluidas directamente hasta tu casa, con la cual tú vas a retirar todo el dinero y no solamente eso, sino que las primeras 30 personas comprometidas que ingresen con la membresía de 295 dólares, aparte que tienen todos los beneficios mencionados anteriormente, tienen 40 dólares de regalo, yo personalmente me voy a encargar que en los próximos 3 meses, como mínimo, puedan estar viajando completamente gratis y como mínimo, en los próximos meses, puedan estar generando mínimo un sueldo básico de 500 dólares al mes, ¿ok? Eso va a ser exclusivamente para las primeras 30 personas, pero en general las primeras 100 personas, ya sea ingreses como cliente, o sea, como miembro, o incluso si estés ahorrando para que puedas irte de crucero al 50% descuento, o ya elijas la membresía de socio y tengas la posibilidad de viajar completamente gratis y ganar dinero y trabajar directamente conmigo, pues vas a tener todos esos beneficios mencionados anteriormente. Y por último, vamos a explicar en qué consiste los sorteos y concursos que voy a estar haciendo con todas las personas que van a formar parte de este equipo, tanto de Incruises como también de la Academia Diamond Traders, ¿ok? Voy a ingresar un momento a mi cuenta aquí en Incruises, voy a darle a iniciar sesión y como pueden ver todos ustedes, en estos momentos actualmente yo tengo más de 1,350 dólares acumulados para que yo pueda reservar cualquier tipo de crucero dentro de la compañía Incruises. Vamos a dirigirnos aquí a los cruceros y la idea que yo he tenido para poder apoyarlos y para poder motivarlos a todos ustedes es lo siguiente. Yo en los próximos meses voy a tomar el primer crucero dentro de esta compañía con las personas que llevo trabajando, con los socios que tengo, gracias a la compañía de cruceros. Como pueden ver, aquí tenemos todos los destinos que una persona normal puede elegir. Yo voy a elegir aquí Sudamérica para que puedan ver todos los cruceros que se pueden reservar. Y aquí tenemos todos los cruceros. Como pueden ver, aquí tenemos un crucero de 3 noches que sale desde Sao Paulo, Brasil, que cuesta solo 369 Cruise Dollars. Si yo quisiera, podría reservar este crucero, podría llevarme a 3 personas y estas 3 personas podrían disfrutar de 3 días de crucero, todo pagado, de una manera realmente increíble. Y no solamente tenemos esta opción de cruceros, sino que tenemos muchos otros cruceros. Aquí tenemos otro crucero de 3 noches. Tenemos cruceros de 7 noches que este tiene un valor de 569 Cruise Dollars, que eso lo puedes ahorrar en 4 o 5 meses. Y eso está realmente increíble. Tenemos cruceros que salen desde Buenos Aires, Argentina, que este crucero cuesta 690 Cruise Dollars. Si yo quisiera, en estos momentos, podría reservarme este viaje para 2 personas. ¿Y cuál es la idea de hacer todo esto y por qué les estoy mostrando? Lo que yo voy a hacer con todas, absolutamente todas las personas que formen parte de Incruices, ya sean como clientes, ya sean socios de la compañía, vamos a hacer un sorteo cada vez que yo voy a salir de crucero, porque gracias a esta compañía voy a poder viajar en crucero por lo menos unas 3 veces al año. Así que 3 veces al año, por lo menos, vamos a hacer 3 sorteos de lo siguiente. Si tú eres simplemente una persona que está ahorrando 100 dólares al mes, vas a ingresar al sorteo de un viaje todo pagado, tanto de los cruceros como de un vuelo en avión, que yo personalmente te voy a dar todo ese paquete para que tú puedas irte de crucero con todo el equipo, con todas las personas que nos vamos a ir de crucero. Así que si tú eres una persona que simplemente participa de nuestro equipo, vas a tener esa posibilidad de participar en un sorteo de un viaje todo pagado durante todos los próximos años que tú estés activo dentro de la compañía de cruceros. Y para las personas que se inscribieron como socios dentro de Incruices y quieran viajar completamente gratis y ganar dinero, la persona que obtenga más alto rango de esta compañía, la persona que trabaje más, la persona que esté más, pero más comprometida, va a ser la persona acreedora a un viaje todo pagado de la misma manera. Así que no solamente van a tener una opción que va a ser un sorteo entre todos los participantes que van a formar parte del equipo de Incruices, sino que también la persona que esté más comprometida trabajando dentro de Incruices y que esté creciendo en equipo, pues se va a ganar un viaje todo pagado. De esa manera vamos a premiar a todas las personas que están desarrollando este tipo de negocios. Así que chicos, ya saben, eso es todo lo que quería comentarles en este corto video. No sé qué tan corto habrá quedado, pero esto es lo que voy a estar haciendo de aquí en adelante. Si tú eres una persona que quiere iniciar en el mundo de Forex, ya sabes, tienes una increíble oportunidad de ingresar no con 195 dólares, sino que tan solo con 100 dólares ahorrando todos los meses, de esa manera ahorras para que te vayas de crucero y mientras vas ahorrando para que te puedas ir de crucero, vas a tener la posibilidad de viajar en crucero todo pagado de aquí a unos 4 o 5 meses. No solamente eso, sino que accedes automáticamente al sorteo de un viaje todo pagado a un crucero durante 3 veces al año. Y si tú te conviertes en socio y trabajas un poco en cruises, pues ya vas a ver que tienes la posibilidad de ganarte un crucero si trabajas bastante bien. ¿Ok, chicos? Así que nada más, chicos, eso era todo lo que quería comentarles en este corto video. No sé qué tan corto habrá quedado este video, pero quería y tenía muchas ganas de hacer este video comentándoles esta increíble oportunidad. Si eres una persona que quiere aprender a operar en los mercados financieros y en el mercado de Forex, ya sabes, la membresía no te va a costar 195 dólares que tan solo para las primeras 100 personas van a poder ingresar con 100 dólares siendo miembro en Incruises. Automáticamente ingresas por el sorteo de un viaje todo pagado siempre y cuando estés activo en Incruises y si eres socio, pues, y trabajas un poco más, pues puedes llevarte el viaje completamente gratis. ¿Ok, chicos? Ya saben, tienen esta increíble oportunidad que creo que yo no la puedes desperdiciar porque si comienzas a hacer este tipo de cosas, si comienzas a hacer cosas extraordinarias que generalmente las personas normales no están dispuestas a hacer, más adelante vas a tener resultados realmente increíbles. Actualmente yo estoy generando una gran cantidad de dinero gracias a Incruises y gracias a Forex. Son los dos negocios que más me gustan, son los negocios que me apasionan y si tú comienzas a hacer esto y te tomas todo esto de manera profesional, créeme que en unos dos meses, que en unos tres meses, si haces todo lo que nosotros te decimos, puedes estar generando unos 100 dólares al mes, 200 dólares al mes, 500 dólares al mes o muchísimo más. Y personalmente me voy a comprometer en que te vaya bien en estos dos negocios. Eso sería todo chicos, ya saben, aquí abajo tienen mi número de WhatsApp y mis redes sociales para poder estar en contacto directo conmigo. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, un saludo a todos y hasta la próxima.